Con su venia señor presidente, honorable asamblea, el dictamen que las comisiones unidas de hacienda y crédito público, energía y estudios legislativos que ponen en nuestra consideración, aborda uno de los ejes más importantes en la propuesta de reformas secundarias en el sector energético. Al tratar esta, aspecto relativo a cuestiones como los mecanismos de obtención y administración de los ingresos derivados de los recursos energéticos, la manera en que las entidades federativas participarán en dicho proceso, la forma en que PEMES y la Comisión Federal de Electricidad se verán fortalecidos como nuevos modelos de administración y recaudación, o las características que tendrá el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, sin duda, establecen un marco propicio para agrupar diversos elementos que hemos aprobado el día de ayer. La relevancia de este dictamen hace que en él se incorporen medidas que han estado presentes en cada una de las propuestas legislativas que integran la reforma energética y la fortalecen. Tanto los documentos que discutimos como los que ya hemos aprobado, los mecanismos de transparencia se establecen de forma primordial y aseguran el correcto funcionamiento del modelo energético que habrá de regir el sector en un futuro inmediato. No podría ser de otra manera. La reforma energética es tal vez el cambio más significativo de la estructura de nuestra economía en varias décadas y, en consecuencia, requiere del aseguramiento de los ingresos provenientes de los recursos naturales, así como el aprovechamiento óptimo y responsable. Desde la perspectiva de nuestra posición como representantes ciudadanos, estamos conscientes de que una condición fundamental para el éxito de esta reforma es la percepción social de una total transparencia. Esa es una razón fundamental por la cual en el paquete legislativo que estamos discutiendo se incluyen obligaciones para la divulgación de información que no tiene presidente a nivel internacional. La información a la que tendremos acceso los mexicanos del sector energético es por lo menos tan amplia como la de cualquier otro país. Los textos legales que hoy estamos discutiendo tienen como uno de sus componentes principales que toda la información que se genere, tanto en los contratos como en las asignaciones, tiene que estar al alcance de los ciudadanos de manera sencilla y accesible. Únicamente de esta manera, en la información de esta magnitud, la sociedad podrá tener la seguridad de que los recursos generados de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos están siendo utilizados en favor de la sociedad mexicana. La idea central es que los mexicanos no necesiten de alguien para hacer su propia evaluación de cómo va funcionando la reforma energética. Para ello, se establece de manera muy clara que tanto el Fondo Mexicano como la Secretaría de Hacienda publicarán mensualmente en una página de Internet fácilmente accesible y bajo el principio de máxima difusión toda la información que nos permita conocer quiénes poseen los diversos contratos en el sector, bajo qué condiciones ganaron la licitación, cuánto gas y cuánto petróleo se producen en las áreas contratadas, cuánto se le paga a contratistas, cuánto ingreso recibe el gobierno, cuánto dinero se transfirió para gasto público, cuánto dinero se ahorró y a cuánto asciende el saldo de la cuenta de ahorro y cuánto se está gastando en los destinos específicos, entre otros muchos cuestionamientos. Un aspecto fundamental referente al tema anterior es que se establece con toda claridad que tratándose de los pagos referidos con anterioridad, el decreto fiscal no aplica a estos contratos. Es importante resaltar que en el dictamen se establece claramente la obligación de todas, de todas las entidades están obligadas a entregar la información referida y deberán coordinarse para poner a disposición del público esta información. Se trata de contar con una sola plataforma con formatos homologados a través de cual todos los mexicanos podamos acceder a la información que se requiere. Compañeras y compañeros senadores, el paradigma de la rendición de cuentas y la transparencia es algo que es propio en esta legislatura que va a tener rigor para generar un mejor futuro para los mexicanos. La transparencia y la rendición de cuentas, por ella vamos los senadores del PRI. Muchas gracias. Gracias.